¡Vamos allá! ¡Que toca otra senda arcoiris! ¡Joder! Ah, no, en este no, pero en el próximo sí. ¡Va, huesitos! ¡Uh! A ver... No me fío, yo quiero las estándares. ¿Qué carfeo pillo hoy? Ah, normal azul se llama, me cago en el color. ¿Tendré nada, pues, normal o mejor normal azul? ¡Oh, no! ¡Esto es feo de cojones! ¡Huejo de este hueco! ¡Suscríbete a mí! ¡Quéквito! ¡Que feo! Me voy a arrepentir. ¡Suscríbete! ¡Así queda feo de cojones! ¡Que asco! ¡Que puto asco! Ahí, a webo. Es aquí Pero ahora toca este Circuito Yoshi, ese mueve un huevo Puedes hacer un montonazo de rapes Es muy técnico Es el... no, no, es el ¿Qué dices? No es el de la BenQ, ¿no? Sí que lo es Eso ha salido en la DS En la Wii no me acuerdo si salió Sale aquí Esto ha salido más veces Estoy hasta la polla ya de este Es súper técnico Y se puede hacer un montonazo de rapes Me encanta Porque siempre estoy haciendo derrapes Te quité la protección No, no Ahora ya he abierto un hueco Venga, que estás mejorando Aquí fue donde te hice El champiñón de la victoria, ¿eh? Que es revancha Pues así, repito El champiñón de la victoria Tiene que ser la polla Toma Eso era mío Sería la polla Repetir lo del champiñón de la victoria Buenísimo Un homenaje Un remake ¿Qué pasa? ¿Que corro demasiado o qué? Voy a cuatro pelado ¿Qué te esperas? ¿Y tú vas a un cinco sufriendo? Eso hoy Oh, te vas a joder He visto algo bonito por ahí Joder A ti no te lanzan ninguna A mí me lanzan tres por carrera Esto es increíble ¿Qué potra tienes, cabrón? ¿Qué potra tienes, hijo de la gran puta? A ti no te lanzan ni una Y yo todo el rato comiéndome Todo el rato ya estoy Venga, otra más Ya he estado tardando en llegar Buah, lo estoy gozando, ¿eh? A mí que me encanta hacer derrapes Con el Toyota Yaris Type F Así lo tengo de reventado Me encanta mierda por encima, cabrón Joder No, te perdiste No, no, no Uy Tú vas quinto y vas contento, ¿eh, cabrón? No, contento no, pero... De lo guapo y quinto Qué bien, no sé qué Estoy manteniendo Las marcas El champiñón de victoria No te sale No, no me ha salido a mí ¡Oh! Una Ay, qué bueno el champiñón de victoria, tú Fue buenísimo El champiñón de victoria ¿Cómo te pusiste? Qué rabia te entró Qué bueno Buah, este también me encanta Este es completamente velocidad Algunos derrapes Esto es como el circuito de masa, NASA Igual Ya te haces la idea Te he hecho spoiler del circuito Pero todo el rato haciendo acrobacias Ahí a lo loco 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 Lo toman No se puede Y Unity Le �'t Ya está tocando los mandos Y los huevos Te tienen que tener una puta cáscara azul de mierda Mira lo que tengo El champi No, no, no Si, si, si Oye, ya no, o que La monedad del aspecto Son dos Ahora se enteran No, ya me enteré ayer ¿Y qué? Es una moneda de dos También un euro Un euro, primo Estás teniendo demasiada puta otra me parece Hijo de puta Ya empieza Va, no me jodas, tío Esta carrera es mía No me fastidies, anda Esta carrera es mía, dice Es un circuito de noobs Cualquier noob puede ganar aquí No, por eso ganas tú Oh, pues te jodieron Siempre igual Y tú ibas primero Y no te salió ni una Hijo de puta Ibas primero Y no te salió ni una Cabrón Gracias Gracias ¡Qué putra! ¡Qué puta potra! No te crees la puta potra que tienes Hijo de la gran puta No te la crees, cabrón No te lo puedes ni creer Yo todo Estrategia, táctica y habilidad Y tú con la puta potra de mierda Es que es Mario Kart ¡Nintendo Power! Es que es Mario Kart Bueno, intentes ganarme Que quedas mal Qué gilipollas Nintendo Power Nintendo Power No te lo crees ni tú, cabrón ¿Qué me voy a creer, tío? No te lo crees la puta potra que has tenido Y encima Que no te han lanzado ni una puta cáscara azul Y a mí me han lanzado una Porque a mí se me respeta, ¿vale? Sí, cuatro pollas A mí se me respeta A mí no se me lanzan mierda Cuando el Rustu va primero ¿Eh? Nada Quietecitos todos Todo el mundo quietecitos ¿Estamos? 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 Siempre me estoy comiendo las putas cáscaras azules Y no te comes ni una ¿Cómo lo haces? Y aún así quedó bien ¿Cómo lo haces? Y aún así quedó bien Imagínate, si después de todo lo que tengo que comer ¿Quedo bien? Ah, pues te lanzaron algo Como siempre No me sorprende Encima no me toca la puta bocina No, no la gasté Joder Me voy a cagar en Dios, ¿eh? Por ahí en el norte se cagan en Dios todo el puto rato Me cago en Dios Dios Ah, puto Joder, hijo puta No sé ni dónde iba Es que me lo veía venir Que me iba a comer la puta cáscara verde Es que me lo veía venir Y encima me lanzan una roja Esto es increíble Te pierdes el respeto, ¿eh? Hostia Puta No Me cago en él Hijo de puta A chuparla Para que aprendas ¿Qué ha pasado? Bajaste de posición El chani se mantiene ¿Ves? Me mantengo Pero no te respeto Pero aún así quedó mejor que tú Ciudad huevo ¿Van, si tío? ¿Cidad huevo? Ciudad huevo, dice Qué pollo Deja de liarme, tío No pillas monedas Con la puta te bastas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no te lanzan ni una puta cáscara azul Hijo de la gran puta Y me hago respetar Que no te lanzan ni una puta Mira, a mí me lanzan una cáscara azul Después una roja Después una verde Me voy a cagar en Dios ¡Joder! Por fin una puta azul Por fin Pero no va a mí Joder Mierda Me he comido yo mi propia bomba Sabe una puta mierda Encima voy primero Y me dan todo el rato Putas monedas de mierda Y me dan, yo qué sé Una balsina Un puto casparazón verde Algo, tío Y esto lo tengo De cuando era segundo El plátano este Así que tiene una cáscara azul Mira Si antes lo digo ¡Ay, mía! Vas a morir ¡Bum! Si que Ni, ni, ni me extraña No me extraña Siempre pasa lo mismo Venga, va Siempre con las putas cáscaras azules Que toman en broma Y después a los demás No le lanzan ni una Esto es increíble Venga Joder Tenía que ganar el puto amo ya La puta habilidad Se tiene que notar Joder Todo el rato Con las putas mierdas Todo el rato Lanzándome Las putas cáscaras azules Me he comido una Por cada carrera Y eso que he sido Primero pocas veces Porque de tanta mierda Que me he lanzado Me cago en Dios El huevo Mira mi huevo Sal de mi casa ¡A chuparla!